Bienvenidos a esta exposición, mi nombre es David Álvarez y en compañía con mi compañero Cristian Rodríguez Pérez voy a presentarles este proyecto final relacionado con un carrito de compras de Amazon desarrollado para la materia de estructuras de datos aplicadas a cargo del profesor Dagoberto Fiscal Urrol Comencemos Propósito del proyecto Bueno, pues el propósito de nuestro proyecto es ver la funcionalidad que tienen las estructuras de datos al implementarlas dentro de un proyecto real que se generó Bueno, este proyecto se generó a través de la utilización de herramientas como son los lenguajes de programación un lenguaje de programación que se utilizó, que todos conocemos obviamente y conocemos muy bien que es el lenguaje JavaScript También utilizamos lo que viene siendo el lenguaje para la creación de páginas web o sitios que es HTML y de igual forma para hacer todas las interfaces visuales se implementó lo que viene siendo CSS Bueno, Amazon es un gigante comercial online y debido a esto es que un cliente al tratar de comprar un producto al tratar de rentar algún servicio de Amazon, tiene que tener un contacto directo con lo que viene siendo la página web Entonces, en este caso, lo que hicimos fue tratar de aligerar un poco la carga que tiene el servidor implementando lo que viene siendo un carrito de compras del lado del browser ya que esto de alguna manera aligera el peso que tiene el servidor y hace que sea más rápido para los clientes o para las personas que estén comprando en Amazon Mi compañero les va a hacer una demostración breve de lo que viene siendo el proyecto que se generó En la pantalla se muestra la interfaz principal de esta simulación del sistema de Amazon y como puede verse en la parte izquierda está un filtro el cual ayuda a filtrar los diferentes productos que se encuentran aquí en la sección de electrónicos para agregar los productos al carrito que es lo que nos interesa hay dos opciones la primera opción es hacer clic en cada una de las imágenes lo cual nos va a desplegar una ventana modal con la imagen aumentada y la descripción si damos clic en agregar al carrito se despliega otra ventana la cual nos dice que hay un artículo en el carro y su descripción cerramos y empezamos a agregar más productos también puede agregarse el carro haciendo clic en cada uno de estos botones como podemos ver nos aparece la ventana modal cada vez que agregamos un producto lo cual nos indica que se ha agregado correctamente una vez que se han agregado los suficientes productos al carro para ir al carro hay dos opciones puede hacerse clic en este botón para ir al carro o también puede subirse hasta la parte superior y hacer clic en el carro como puede verse hay seis productos en el carro hay un subtotal y aquí está la lista con todos los productos agregados en caso de que quiera quitarse uno de la lista simplemente hay que hacer clic en el bote de basura en el botón lo cual va a eliminar ese producto como puede verse se actualiza los productos que hay en el carro así como el subtotal también se ve actualizado en caso de que ya se haya decidido pagar todos estos productos simplemente hay que hacer clic en proceder al pago y va a cargar la interfaz de paypal la cual nos va a indicar cual es el subtotal a pagar y diferentes inputs para rellenar una vez que se han rellenado los inputs se procede al pago y esto sería completamente el carrito de amazon a continuación se procederá a mostrar detalladamente cómo es la funcionalidad aplicando las estructuras de datos en este sistema la interfaz en la pantalla se realizó utilizando diferentes estructuras de datos una de ellas fue una estructura de datos externa la cual es un archivo json en ese json nosotros almacenamos tres datos principales de cada producto el cual es el nombre del producto, el precio y la ruta de la imagen después obtuvimos los datos de ese archivo json y los seccionamos para guardar cada uno de esos tres elementos dentro de un arreglo ¿a qué me refiero con esto? aquí en un arreglo había tres datos había una imagen, había un nombre y había un precio cada uno de esos arreglos de tres posiciones recordemos que un arreglo es una estructura de datos estática cada uno de esos arreglos lo metimos dentro de una lista doble y esta lista doble obviamente sabemos que es una estructura de datos dinámica una vez que metimos cada uno de esos registros ahora podemos imprimirlos en pantalla esto lo hicimos mediante propiedades DOM como ya sabemos el DOM trabaja estrechamente javascript y html de esa manera estamos imprimiendo en pantalla como puede verse aquí cada uno de esos productos y también mediante propiedades DOM logramos que cada producto tenga su propio ID identificador esto no puede observar que es siempre lista pero si inspeccionamos la página vamos a ver que ahí está el ID de cada uno de los elementos esto nos ayuda mucho a poder mostrar en pantalla los datos adicionales en las ventanas modales si podemos hacer clic en cada uno de los productos en su imagen nos va a aparecer una ventana modal esta ventana modal lo que hace es desplegar información es la misma información que se ha desplegado en la pantalla principal pero cuál es la diferencia aquí la diferencia es que nosotros ya no estamos obteniendo los datos del archivo JSON lo que estamos haciendo es obtener los datos directamente de la lista doble y pues en base al ID de cada producto en la parte izquierda como puede observarse hay una columna la cual es para filtrar por precio esto lo que hace es a través de botones los cuales están ahí con un estilo que hace parecer simplemente texto al pasar el ratón sobre ellos se puede notar que son botones efectivamente si hacemos clic en uno por ejemplo en el de menor a 350 se van a mostrar únicamente los que estén en ese rango de precios o ya sea 750 a 1500 más de 3000, etc. incluso hay una opción para elegir entre qué rangos de precios se quiere buscar esto se consiguió utilizando igual la lista doble pero aquí lo que se hizo digamos fue un filtro utilizando pues estructuras de condición en donde volvemos a imprimir todos los productos como se hizo al principio pero ahora en base a los que cumplan la condición en este caso el rango si se encuentran dentro del rango pues se van a imprimir esos datos de la lista en caso contrario no se van a mostrar y aquí también implementamos cierta validación de los campos pues si se ingresa digamos si ingresa un dato mayor en el mínimo que en el máximo se va a mostrar una alerta que dice que eso es imposible no puede ser un mínimo no puede ser mayor al máximo bien hemos cubierto cómo es la interfaz cómo es que se crea mediante estructuras dinámicas pero ahora vamos a hablar acerca de cómo es la funcionalidad cómo es que se agregan todos los datos o los productos al carro bien para eso se hace uso de como ya dije del ID de cada producto como ya sabemos si cada ID es único quiere decir que si hacemos clic en agregar al carrito solo se va a agregar ese carro al que le hicimos clic no todos obviamente se va a elegir solamente el que hemos hecho clic vamos a agregar por ejemplo agreguemos esta cámara la GoPro Hero le damos un clic y ahí se nos ha agregado una vez que le agregamos podemos ver que se actualiza el carrito igual se actualiza pues el total aquí podemos ver en esta ventana modal que nos aparece el total ahorita en este momento el total es igual al precio de la cámara porque obviamente no hay otro producto pero vamos a seleccionar por ejemplo esa bocina la nueva Echo Dot de un valor de 1799 la agregamos podemos ver que se agrega aquí aparece la ventana modal y el total ya se ha actualizado ¿cómo es que funciona esto? estamos manejando también una variable que va incrementando incrementando en base al dato precio que está guardando cada uno de los elementos en la lista doble si agregamos ahora la bocina JBL vamos a poder observar que se actualiza igualmente el precio se aumenta y también pues ya en el carrito en la parte superior podemos ver que ya hay más productos ahora vamos a proceder a agregar más productos podemos agregar ahora la televisión la agregamos y nos aparece también podemos agregar las pilas las pilas las agregamos y listo ahí nos aparecen por último podemos agregar los Adiphones School Candy ahí los agregamos y listo como podemos ver y como mencioné al principio hay dos formas de agregar elementos al carro una forma es haciendo clic a la imagen para que se despliegue la ventana modal como ahora mismo lo voy a hacer y otra forma es haciendo clic únicamente en el botón de agregar al carrito esa manera se hace el mismo proceso simplemente se hace con diferentes métodos lo importante aquí es guardar esos datos ¿cómo es que los guardamos? esos datos los guardamos utilizando variables de sesión esas variables de sesión pues están disponibles en el navegador cuando se necesitan y mediante el uso de javascript podemos hacer grabar por así decirlo podemos grabar datos en esas variables lo que se hizo fue una vez que ya se tienen los datos los datos de los elementos agregados al carro se transforman a un archivo json ¿para qué se hace esto? para hacer más fácil el trasladar esos datos hacia el carrito lo que les va a presentar mi compañero cristian en unos momentos se utilizó el archivo json que es una estructura de datos externa porque como en las APIs reales el json es muy utilizado y esto nos ayuda pues a eficientar el código y a eficientar el tiempo de carga del servidor porque aquí todo lo que estamos haciendo es ejecutar cosas desde el lado del buscador lo que no representa una carga para el servidor esas son las ventajas de trabajar con las estructuras de datos dinámicas dentro de pues el navegador utilizando javascript y por último quiero agregar que estas estructuras de datos dinámicas que utilizamos voy a repetirlo fueron la lista doble para imprimir los productos al principio después una lista doble para agregar los datos al carrito y finalmente una estructura de datos json eso fue para guardar sin necesidad de una base de datos todos los productos muy bien esto sería todo por esta parte del video pasemos a la sección que será presentada por mi compañero Cristian tenemos lo que viene siendo el carrito de compras que implementamos dentro del sitio de ventas online Amazon junto con los productos que mi compañero David Álvarez agregó anteriormente para implementar este sistema de carrito de compras donde su número de elementos o largo de elementos no está definido sino que se va agregando dinámicamente dependiendo en este caso de los productos que el cliente quiera agregar esta estructura es una lista doble los datos se guardan dentro de variables de sesión que guardan la información para después esta misma información ser invocada la lista doble no solamente guarda un dato como comúnmente se hace sino que en este caso para la cuestión de los productos se guardan tres variables una se guardan tres variables o tres datos el primer dato viene siendo el nombre del producto el segundo dato en guardarse o que se extrae de la página principal es la ruta de la imagen que es el producto y el tercer dato que se extrae de la página principal es el posto del producto los productos agregados a la lista solamente pueden ser agregados en la parte de abajo en la parte final de la lista ya que comúnmente así es como se comporta una lista de productos en cualquier otra tienda en línea dentro de la parte izquierda del carrito de compra se pueden observar botones el ID del producto que se está mostrando en ese renglón esto se implementa mediante las funciones de Zoom en HTML ahora podemos hacer un breve ejemplo de cómo borrar esto o cómo funcionan los botones y en este caso lo vamos a hacer aquí queremos borrar por ejemplo lo que viene siendo la GoPro Hero 6 Black con 4K que es una cámara de las mejores o de las cuales se vende mucho en lo que viene siendo esta plataforma en la que trabajamos Amazon entonces la borraremos en este caso de la lista de productos y vemos que se ha seleccionado este botón selecciona o contiene en su interior el ID y lo borra al instante es otro es otro otra buena cuestión de lo que viene siendo este carrito de compras de que es no se necesita redireccionar demasiadas veces ya que todo está hecho en su mayoría a través del lenguaje de programación llave que permite hacer todo desde una sola desde una sola ventana ahora borraremos lo que viene siendo por ejemplo este de abajo que son las pilas recargables de Amazon vemos que se ha ejecutado correctamente y pues cada uno de los elementos que vemos aquí por ejemplo en la parte inferior en la parte superior derecha podemos ver que hay tres elementos en lo que viene siendo el carrito de compras también aquí podemos ver que son tres productos y podemos ver la zona todo esto toda esta información que se muestra aquí está contenida en lo que viene siendo la estructura de datos que viene siendo la lista doble y a través de esa misma se extraen se extraen determinados datos por ejemplo para mostrar en lo que viene siendo la pantalla por ejemplo los carritos esto es con una longitud se está extrayendo la longitud de la lista para poder mostrar ahí de igual forma pues en la cantidad total de lo que viene siendo la cantidad total de lo que viene siendo los productos pues obviamente se toma solamente el precio y dependiendo de cuantos productos sean obviamente se va a hacer la sumatoria de todos ellos y bueno pues esto decidirá todo el funcionamiento de lo que viene siendo el carrito de compras espero que haya sido su agrado muchas gracias como conclusión es preciso mencionar que las estructuras de datos dinámicas son prácticamente indispensables en el desarrollo web de hoy en día y es muy importante que como programadores los alumnos aprendan a utilizar este tipo de estructuras para manejar datos e información del lado del buscador aligerando la carga para el servidor después de realizar este proyecto los alumnos aprendieron mucho acerca del tema y dominan las estructuras de datos tanto estáticas como dinámicas del lenguaje de javascript volviéndose ingenieros más preparados y capacitados para su trabajo gracias por su atención enseguida se presentarán algunas fuentes de consulta que fueron utilizadas para realizar este video para desarrollar el proyecto y para generar el reporte respectivo muchas gracias por su atención gracias